Abuelo, ¿te acuerdas de cuando fue la última vez que el MD Show subió un vídeo? No sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero joder, estaba guay, ¿sabes? Era un... preguntas y respuestas, él respondía cosas y joder, molaba. Sé que me acuerdo, ha pasado ya... una semana, dos, no lo sé. Creo que una, aunque no estoy seguro, ¿sabes? Le ha pasado lo que a todos, tío, se vuelve un puto vago de mierda y no sube nada y se pone a ir de fiesta y... de barcos, putas. Porque todos hacen lo mismo. Ya me decepcionó Willyrex una vez y ahora él, joder, desde luego el mundo se va a la puta mierda. Hijo, ten esperanza, espero que el próximo vídeo que suba sea bueno, ¿sabes? Que sea algo... original, que sea algo... joder, innovador, coño, no la mierda de siempre, ¿sabes? Porque estoy hasta la polla de Minecraft Call of Duty. Seguro que va a ser algo guay, tío, seguro que nos sorprende con algo muy bonito. La espera merecerá la pena, ya verás, seguro que sí. Ay, tú, vay. ¿Estás f Patriot? Un horno sí tengo. Tengo, quiero......carno. T 함. Pero por todo hijo de puto. Andrei, ya estás amargado, tío. Tienes todo la boboda dormido. ¿Ah, sí? Pero por otro hijo de puto... Pero ponlo tú, hijo de puta Ahí estamos Esa es la blanca Y esa es la gris Esto es falso No, perdón, perdón Hostia, dame un poco de carne, Guille, que tengo pecha de hambre Voy ¿Alguien tiene el inventario con huecos, tío? Yo creo que lo llevo lleno Yo tengo huecos, tiro mierda Tío, que no me quites la carne, coño, Andrés Mira, qué guapo es esto, tío Hostia, qué guapo Parece la Super Bowl Escucha, eh... La cara Yo, en verdad, parece una grada esto, eh, mira Es verdad, tío Venga, por ahí Mira, mira, mira Málaga, Málaga Yo, Juan, que no te motive, coño Que no te motive Hostia Mira, el sol se pone por allí, tío Salve el sol Su cuerpo bronceado y sus amigos entran en acción La canción Suena reggaetón Na, na, na Fuck the river Fuck the man Fuck the man Fuck the man Fuck the man Parece un africano, ahora voy hablando Ahí estamos It is african accent, woman Fuck the man, woman Vale, vamos a ver La mesa encantamiento, Andrés, vamos a ir poniéndola Vale, vamos a ver La mesa encantamiento Hijo de puta Barricona Yo te puedo No cantes Perdón Pero ve poniéndola Para de picar, yo pico eso Ve poniéndola No, que tú no sabes picar Juan Alberto Ya te lo has cargado, hijo de puta En plan, esto para subir le quedas altito Es una mierda No, si, es nada más que de decoración Pero es una mierda No, no, no Yo iba a hacer esto, Andrés En plan, poni aquí dos de estos Y que esté a esta altura Y Bueno, feo eres tú Andrés La mesa Dame la obsidiana Y esa mierda, tío Por favor ¿Me quieres comer el pollote? Y yo, tú, Juan Me has quitado esa piedra Dámela Ah, la querida Mira, no solo te voy a dar una Sino que te voy a dar dos Sino que te voy a dar tres Sino que te voy a dar cuatro Y una, hostia Joder Otro pico que se me rompe Juanito, dame el piquito, hijo de puta ¿Qué estás haciendo? Eso no lo tenías que romper, Juan Alberto No lo tienes que romper, hijo de puta Otra vez a poner piedra de esta Guille, toma Para ti Que bonito Para ti Vale, yo estoy haciendo una entrada a una cueva ¿Qué hace, Andrés? ¿Tienes una? ¿Quién así? Ah, ¿sí o Guille? No ¿Por qué cae agua de ahí arriba? Yo quiero reír ¿Qué ha sido todo ahí? Ah, hijo de puta Tú, que no hemos dormido Ah, sí, no hemos dormido Vale Si tú eres un hijo de puta Comedme la polla, hijos de puta ¿Qué haces? Es admin Ah, que está volando, tío No, quítate eso que si no tiene gracia Vaya grande Vaya grande Dormimos, ¿no? No puede acostarte que hay monstruos cerca Pues seréis vosotros dos que soy más feo que un monstruo Oh 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 Y Pum Coyejo Me parto porque me iba a partir de todo de sección ahí y vuelve pa'o Oh Oh Antes vaya Escucha, mira que vaya a lo pegue Hijo de puta Se acabó, tío Me he agregado Pa' arriba A reventarlo A ver si me pillan, hijo de puta Que corroma que está puesto otro Hijo de puta Que no tengo yo ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? Que no soy yo ¿Qué hambre? El hambre se llama comillo cópico ¿Qué hambre, tío? Comillo cópico Y yo estoy borracho Y yo voy a la picha que hay aquí, eh Parece que la habéis Ah, o la habéis hecho vosotros Yo no he hecho eso, tío Pues no veas, eh Es que es la picha perfecta Tomaricona, tío Es la picha perfecta O sea, me vais a decir que nunca habéis comido una boca No, hombre ¡Guau! ¡Cuántos diamantes! Mira, mira Mira, estoy forrado Mira No, tendrías que ver la de Diamond, ¿no? La dejamos en las calles Y yo voy a... Me ha salido, me ha salido ¡Ah! ¡Cucha! ¡Sahogado! De... No, no, no Escucha, 11 días que te tenemos Escucha, eh... Venga, vamos a... ¿Para decir escucha? Sí, tío, me ha salido Uy, perdón, era a ti ¿Quién o me digas lo que tengo que hacer? Que me muero Pues como me decirle este ¿Tú quieres dormir, hijo de puta Juanito, maricón Cómeme la pochita un poquito ¡WOW! 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 ¿Qué más? ¡Hacción medio! Hay de los tipos de personas Los que se duchan por la mañana Los que se duchan por la noche Y los que se sientan al lado mío en el autobús ¡Hostia! Hielo, me gusta Me reforzaron como un babysitter ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Andrés, un babysitter! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que te voy a robar, ¿eh? He robado lo que tú quieras, tío He perdido, ya no sé dónde estamos, ¿eh? Pensa, yo no te acuerdas Andrés Sí, sí, no creo Ah, vale ¿Y tú Juan, que vas a bajar o qué? Yo estoy aquí arriba cocinando filetes que tengo hambre ¡Fuck! Cocino uno y bajo, cari Pues no, ya me he perdido, ya me he perdido ¡Baba! ¡Uaaaaah! ¡Pormigo en la velocidad! ¿Se lo ha llevado a Andrés? Me lo ha llevado a Pink Better take my filetes Venirse por aquí ¡Uh! ¡Lo que hayan dicho a Diamante en Chile! ¡Broma! ¡Broma! Y caso a la frente por mentiroso Escucha, necesito luces Sí, porque tú tienes muy poca Esto es peli ¡No! ¡Juan! ¡El pico de diamante! Este tío es gilipollas Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y sí, ha saltado para mí Lo tengo yo Andrés, cabrón Saluda a la fisión Es que Es retrasado menta, tío Es que cada vez lo tengo más claro Es que me creí que no iba a saltar tan para adelante Este tío es retrasado De hecho creo que te he metido una noticia y te he dicho ¡Tas cagado, eh! ¡Tas cagado! ¡Y te va en la lava! ¿Sabes qué, mando? ¡Me estás cagado, eh! ¡Tas cagado, eh! Tío, pica, pica Vamos, vamos, somos ricos ¿Sabes por qué? Porque te he tirado a la lava Y entonces el karma Hace que se equilibren la fuerza Del universo Mira, te voy a tirar otra vez ¡Al límite! ¡Al límite del bien! ¡Al límite del mal! ¡Al límite del mal! ¡Hemos venido a comernos una! Pues... Es que no sé cómo se sale esa cueva, tío Estoy buscando por todos lados y no sé ¿Cómo un cojones se sale de aquí, tío? Vale, pues sal de la cueva y haznos TP Sí, pero ¿cómo se sale? Y yo, pica para arriba, André, que tiene el creativo No, no Que no quiero truquitos En serio, está volando, ¿sabes? Y yo, pero ese es un truquito muy... ¡Hipócrita! Que me haga mala polla André, que me has tepeado en el peor sitio del universo Es retrasito Retrasito Yo tengo los diamantes Vale, pues los diamantes, tráelos para acá André, ¿qué está haciendo los diamantes? Tenemos veintipico diamantes ¿Qué hacemos con ellos? Dilo, uno, dos y tres ¡Trim!